Ahora, después que hemos visto todos los ajustes, desde aquí vamos a darle de nuevo Massive Init para reiniciar todos los ajustes. Y ahora vamos a ver esta parte aquí abajo, que ya hemos visto, que son los osciladores de modulación de fase, que es PM Phase Modulation. Aquí tenemos el modo de tono, que de nuevo podemos seleccionar entre estos tres modos de Key, Track, Fix y Ratio, que hemos visto que tiene el mismo oscilador aquí abajo, haciendo clic aquí, simplemente podría cambiar entre un modo y otro. De nuevo, el Key Track simplemente está bloqueado en el mismo tono de MIDI principal. Luego, Fix de nuevo establece la afinación fija del oscilador, sin tener en cuenta el tono de MIDI entrante. Y de nuevo, Ratio multiplica o divide el tono MIDI en relación con el ajuste de la proporción que hemos seleccionado. Luego, aquí de nuevo tenemos el menú de Pitch, que simplemente está ajustando la afinación de los osciladores de modulación de fase, de nuevo, en semitonos en céntimas. Y también este tono se puede modular asignando una fuente de modulación, simplemente, por ejemplo, haciendo clic aquí, podéis ver que, haciendo clic aquí, directamente podría modular este tono, creando un movimiento, elegiendo uno de todos estos moduladores. Simplemente haciendo clic aquí, simplemente haciendo clic aquí, simplemente haciendo clic aquí, y luego podéis ver que ya podría decidir esta modulación de tono directamente desde aquí. Y podéis ver que, activando este oscilador PM1, y moviendo desde aquí la cantidad de modulación, podéis ver cómo estoy creando exactamente este movimiento a través de estos moduladores. Aquí, haciendo clic con un botón derecho, tengo la opción de delete, y estoy como quitando estos moduladores que he asignado exactamente a estas pestañas de tono. Luego, desde aquí, simplemente estoy seleccionando entre estas seis formas de ondas de sonido, de este oscilador de PM1 que tengo, y podéis ver cómo seleccionando una y otra. Como aquí también, este dibujito circular, cambia, mostrándome la onda de sonido que tengo. Luego, a través de estas opciones, de PM, de PM2 y AUX, simplemente estoy ajustando la cantidad de modulación de fase aplicada desde el oscilador de PM. Puedes ver que este se corresponde a PM1, AUX se corresponde a este, y simplemente a través de esta opción de AUX, estoy ajustando la cantidad de modulación de fase aplicada desde el bus de PMAUX a los osciladores de Wavetable. Y exactamente, esta opción hace que las entradas de modulación de fase de los osciladores de Wavetable sean accesibles desde la página de Routing. Y hemos visto, que podéis ver que desde aquí, PMAUX directamente podría conectarlos o no. Exactamente, PMAUX se corresponde a esta opción de aquí. Y PM2 simplemente se corresponde a esta opción desde aquí. Y de nuevo está ajustando la cantidad de modulación de este oscilador de PM2 que hemos visto desde aquí. Y este menú simplemente hace que cuando están activadas estas opciones, se están iluminando en un color más oscuro. Y los osciladores de PM y la entrada auxiliar se están asignando al oscilador de tabla de ondas correspondiente. Y podéis ver que tengo opciones independientes para cada uno de estos osciladores. Y podéis ver que, dándole de nuevo, reiniciando Massive. Vamos a ver el sonido que tenemos. Ahora, simplemente activando la opción de PM1 y aumentando esta cantidad, podéis ver los cambios que voy a obtener. Pero aquí también podría seleccionar una otra onda de sonido. Lo mejor de todo es que, ahora vamos a ver lo que tenemos aquí, Switcher LFO. Aquí lo voy a asignar exactamente a este control de PM, creando exactamente este movimiento de manera automática a través de estos moduladores. Y aquí podéis ver que, fix, no voy a tener estos cambios. Dependiendo también de estas opciones. Voy a tener sonidos independientes. Aquí, activando, aumentando un poco el fader del segundo oscilador. Y dándole PM2 y activándolo desde aquí. Y podéis ver los cambios que voy a obtener. Aquí también voy a asignar una modulación directamente a este oscilador de PM2. Y aquí voy a seleccionar otro modo. Y voy a cambiar la onda de sonido con esta. Y vamos a cambiar un poco el tono. Podéis ver los sonidos que podría obtener directamente jugando con estas modulaciones de fase. O mejor dicho, estas modulaciones de fase se pueden decir que son modulaciones de frecuencia. Ya que están modulando la onda de sonido original que tenemos en este oscilador. Y enviando la señal y modulándola a través de las modulaciones de fase. Activando o desactivando directamente una de estas opciones desde este menú.